Universidad La Salle Morelia, tres siglos en la educación. Somos la comunidad educativa más grande del mundo. Preparatoria, licenciaturas, maestrías y educación continua. La Salle, profesionales con valor. Examen de emisión 31 de mayo. Un 80% de los habitantes de la tenencia de Teremendo de los Reyes están desempleados. Por eso el Ayuntamiento de Morelia está impulsando proyectos productivos como el de fabricación de tabicón en el que participa Austreberto, Soria Ramírez y otros 19 vecinos. El proyecto consiste en la fabricación de tabicón, bloc y sus derivados. Dijo que la tenencia de Teremendo es una de las más marginadas del municipio por lo que ante el desempleo ha buscado otras opciones como este proyecto que apoya al Ayuntamiento. Y este surgió como en mayo, junio del año pasado de la inquietud de algunos campesinos que nos unimos para ver este nuevo proyecto, una nueva fuente de empleo. La inversión para este proyecto es de 800 mil pesos, el 50% aportado por el CDI, el 25% por el Ayuntamiento de Morelia y el otro 25% lo irán pagando los beneficiarios. Pues no tenemos mucha ganancia dentro de lo que es la agricultura, entonces pues de ahí la inquietud de los campesinos, los miembros del proyecto, del grupo. Mientras que su compañero Daniel Torres Hernández demandó la falta de apoyo de ayuntamientos pasados, lo cual ha causado que las nuevas generaciones salgan de su lugar de origen en busca de empleo. La mayoría porque si no salen a trabajar a Morelia, se van hasta las fronteras a trabajar. Es la mayoría, el pueblo está marginado. Con esta acción ambos hombres esperan incluir a más habitantes de Tremendo de los Reyes en su proyecto o impulsarlos a que ellos generen otros más. Con información de Felipe Bárcenas, informa Cuasar TV.